Hola amigos, bienvenidos a la afición taurina de la fiesta brava. Para hoy tenemos el encierro, un gran ejemplar de más de 500 kilos, procedente de la ganadería de Dos Rodríguez, procedente del Valle del Cauca, en donde al parecer han tenido mucho cartel por estos días, en Cañavera Lemo. El ejemplar le corresponde al gran matador Ernesto, el bojotillo de Colombia, quien recibe con esto una nueva alternativa para demostrar por qué está en la arena y por qué tiene que ser el primero. Lo acompaña en su cuadrilla, su hombre de convierta, el cincarillo, quien a pesar de ser un hombre de muy corta estatura, es un hombre de gran envergadura. Para decirlo menos, será lidiado este ejemplar de acuerdo al reglamento español, es decir, se le cortarán solo dos orejuelas, porque de rabo ni hablar, porque mucha gente en los tendíos, pues no tiene de paja. Señoras y señores, bienvenidos a la fiesta brava, os habló Paco Jero, en Buena Hora y Olé.